Bueno, hoy sábado siendo 12 de mediodía, estamos acá, en el nuevo centro del evento cultural y deportivo Juan Domingo Perón de González Cartán, el kilómetro 32. Y vemos acá esta disciplina, que es el judo, en la cual incursiona Malvina Gil, profesora, y el profesor que ahora le vamos a hacer unas preguntitas sobre... sobre esta disciplina, que es muy llevada al deporte de contacto también, que es el judo. Acá estamos viendo un poco de los entrenamientos que hacen los alumnos, los chicos. Como ustedes ven, es para ambos sexos, para todas las edades. En las cuales vemos un excelente toma de agarre, de giro, de tiros, tirado al oponente. Ahí vemos algunos indrones avanzados. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.